Compromís ha pedido al gobierno que garantice la protección del activista saharaui Sultana Haya y de su familia, quien ha asegurado que seguirá luchando por la libertad e independencia de su pueblo. Hemos dado muchos presos políticos que están pagando el precio de reivindicar nuestra libertad por las autoridades marroquíes. Hay muchos presos políticos en las zonas ocupadas por reivindicar el derecho a la autodeterminación del gobierno saharaui. Compromís ha registrado una pregunta parlamentaria en la mesa del Congreso de los Diputados para saber qué medidas va a tomar el Ejecutivo para proteger los derechos humanos y la autodeterminación del pueblo saharaui. En mis manos estaba a hacer esta pregunta. Hemos preguntado qué se piensa hacer para mantener la integridad física de una persona que está en su casa, que lo único que reclama es una cosa absolutamente justa y es poder decidir su futuro. En una rueda de prensa en Elche, Baldoví ha recordado que fue uno de los pocos diputados que estuvo en el territorio ocupado en el Ayun y pudo conocer de primera mano el drama que sufre el pueblo saharaui. Lo que ha hecho España con el pueblo saharaui es dejarlos absolutamente desamparados. Y lo que ha hecho el presidente Sánchez, desentendiéndose del pueblo saharaui, me parece que es lo que no debería hacer nunca una potencia que en su tiempo fue la potencia colonizadora del Sahara. Por su parte, la activista saharaui ha reivindicado la libertad de los presos políticos y las más de 500 personas desaparecidas. Ha considerado una vergüenza que el gobierno español haya entregado el pueblo saharaui a un régimen autoritario como es el de Marruecos. Y ha remarcado que continuará luchando por la independencia de su pueblo.